Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La Asamblea Nacional de Venezuela reúne 27 propuestas de fecha para las elecciones presidenciales. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La Asamblea Nacional de Venezuela reunió 27 propuestas con fechas para realizar las próximas elecciones presidenciales del país y las entregará al Consejo Nacional Electoral el viernes para su análisis. Anunció el presidente del órgano legislativo Jorge Rodríguez en una conferencia de prensa este miércoles. Las propuestas forman parte de un acuerdo nacional firmado por 152 representantes de diversos sectores del país que fueron convocados para hablar del tema a principios de febrero, dijo el diputado militante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. Rodríguez también aseguró que este nuevo documento es el desarrollo de los acuerdos de Barbados y lo sustituye en alusión al pacto de las delegaciones del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición establecieron en 2023 para la realización de elecciones presidenciales en 2024. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias del día. Siete, once minutos de la mañana. Me van a disculpar a lo mejor lo largo de esta introducción, pero la considero importante para plantear el tema con nuestro próximo invitado. Luego de 15 días de reuniones, de encuentros con factores políticos, con sectores empresariales, con trabajadores también, con universidades, entre otros, se firmó finalmente ayer en la Asamblea Nacional el llamado Acuerdo Nacional sobre Principios Generales, Calendario y Ampliación de Garantías Electorales para la Elección Presidencial 2024. Así se llama. Reacciones, muchas. Por ejemplo, en su cuenta, en X, el profesor Guillermo Tela-Veleo dijo que el documento suscrito desmejora las condiciones electorales. A un precandidato presidencial por no firmarse le invitó, gentilmente, a abandonar la sede del legislativo. Carmen Beatriz Fernández dice que lo más interesante del acuerdo es el mapa de actores alineados. Cabello dice que los que no firmaron es porque no están interesados en elecciones. Incluso, Nicolás Maduro dice que el acuerdo es global, integral, amplio. Y Jorge Rodríguez añade que este acuerdo es desarrollo del Acuerdo de Barbados y que lo sustituye. Este documento finalmente va a ser llevado al CNE y sobre esto queremos conversar. Y por eso, la invitación a Luis Peche, consultor político, internacionalista. Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Román. Buen día para tu audiencia. Luis, ¿qué se firmó ayer en la Asamblea Nacional? Bueno, a ver. Lo que sucedió ayer, pues la consecuencia de... La última vez que estuve acá en el programa te comentábamos sobre las tensiones en la negociación que se han venido dando entre los actores venezolanos y los actores venezolanos con la comunidad internacional. Lo sucedido ayer, pues tensa más la cuerda con relación a las condiciones hacia las cuales vamos a un proceso electoral en el cual el chavismo intenta plantear ciertas condiciones favorables que le permitan ir con la mayor ventaja posible al proceso. Y la comunidad internacional intenta apostar, junto con los actores políticos venezolanos, evidentemente, por generar la mayor cantidad de condiciones posibles para que el pueblo venezolano se exprese libremente. Eso incluye la fecha de la elección, eso incluye la habilitación de todos los candidatos que puedan recorrer el país de forma libre. Y bueno, evidentemente, pues el chavismo tensa la cuerda con lo que pareciera ser su punto rojo que es la figura de la candidata presidencial, María Corina Machado. Incluso ayer tres abogados acuden al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que no se le llame candidata y que no se le permita estar en campaña. Es correcto, es correcto. Y eso forma parte de todo este, digamos, círculo que se va cerrando alrededor de María Corina Machado porque también hay una realidad. Hace dos días se publicó una encuesta de Dating Corp, una encuestadora que, bueno, tiene cierto ya recorrido a nivel nacional que muestra una ventaja de 41 puntos de María Corina Machado en una elección con Nicolás Maduro, estando todos los candidatos presentes. Esa ventaja se aumenta a 50 puntos cuando es polarizada esta elección entre Machado y Maduro. Entonces, al final, los números no se pueden cambiar. Y es una realidad que el chavismo conoce con relación a la favorabilidad que tiene en este momento María Corina Machado y la impopularidad de Maduro. De hecho, llama la atención, lo dicho por Diosdado Cabello, hace algunos días, pocos días, lo leímos acá en titulares, decía que lo de María Corina Machado es, como dicen los abogados, cosas juzgadas, pero por otra parte, ayer en su programa agregaba que María Corina ha perdido popularidad. Llama la atención, ¿no? Estos dos comentarios a días de distancia, de diferencia. Bueno, yo creo que el chavismo siempre ha jugado con la desesperanza, ¿no? Y creo que es una de las herramientas que tiene a disposición decir, bueno, esto es una cosa juzgada, esto ya pasó, hay que pasar la página, hay que ver, nosotros cumplimos con nuestra parte del acuerdo de Barbados, que era juzgar en el Tribunal Supremo de Justicia la situación de los candidatos. O sea, cobrir la posibilidad de cuestionar la inhabilitación. Exactamente, nosotros lo hicimos y cumplimos con esa parte del acuerdo, ya ahora hay que pasar la página y seguir adelante. Evidentemente, lo que tiene la oposición en este momento y los factores democráticos, pues es el liderazgo de María Corina Machado, que está encarnado en ella, es una realidad. El resultado de octubre la favoreció, la respaldó, y desde entonces ha estado recorriendo Venezuela, viene de una gira por Oriente, que la ha dejado también bien parada, porque los lugares en los que estuvo hubo llenos absolutos, ¿no? Y bueno, también nuevamente obstáculos para su desplazamiento. Bueno, es tan importante la figura que nos decían estos días, José Antonio Gilgepe, si no me falla la memoria, que presentándose María Corina Machado, habría una abstención aproximada de 20% en esa elección presidencial, pero si no se presenta y designa ella a un sucesor, la abstención subiría a 30%. Sí, importante es la figura de María Corina. Está encarnada en ella la figura, y bueno, tiene mucho que ver con que es la gran decisora de todo lo que va a pasar en política este año. Ahora lo que estamos pensando es en los tiempos, ¿no? Estamos ya entrando al mes de marzo, hoy es el último día de febrero, viene un deadline por parte de los Estados Unidos que se dijo hasta abril con relación a este tema de la habilitación de María Corina Machado, pero el tiempo juega a favor del chavismo, ¿no? Jorge Rodríguez anunció que mañana van a presentar ante el CNE un cronograma electoral que probablemente pueda darnos unos tiempos que estén muy apegados a ese deadline dado por Estados Unidos con relación a la postulación de Machado, y bueno, la oposición, la comunidad internacional y demás, pues bueno, están fijando líneas rojas que chocan directamente con las líneas rojas del chavismo. Una de las dos partes va a tener que ceder o que jugar con las condiciones del adversario, y en ese juego el tiempo corre en contra tanto de Machado como de la plataforma unitaria y de los factores internacionales. Tu olfato y lo que vas recogiendo, Luis Luis Peche con nosotros, insisto, en tu olfato, pero con lo que vas recogiendo diversos actores, ¿sientes que la elección estaría más cercana a este primer semestre del año o como históricamente se va en Venezuela hacia el mes de diciembre? Bueno, pareciera que hay un acuerdo tácito de que van a ser en el segundo semestre del año, y todas las propuestas recogidas ayer, salvo algunas contadas de factores, digamos marginales, por eso de alguna forma, pues apuntan hacia allá. Desde julio hasta octubre pudiese ser ese margen en el cual se está hablando la elección. El chavismo busca hacerlo lo antes posible. Se habló en algún momento de entre mayo, junio, máximo julio, ¿no? Ahorita pareciera que la elección se está moviendo entre los meses de julio y agosto a lo sumo, porque saben que, bueno, aunque ya forma parte del segundo semestre del año, el proceso electoral pues le da poco tiempo a la oposición para organizarse en caso de que avance este escenario que parece probable que es el de la inhabilitación de María Corina Machado, y la decisión a tomar por parte de todos los actores políticos con relación a qué va a suceder con su candidatura, ¿no? Desde el comando de María Corina dicen estar listos para cuando sea que ocurra la elección, no importa la fecha. Ahora, la plataforma unitaria toda, pregunto, si bien insisten en la participación, pero ¿les vamos a ver corriendo en caso de que, llegado el momento, María Corina intente inscribirse y no puede hacerlo en tercer semestre? ¿Los vamos a ver corriendo o tendrán ya ese llamado plan B? Que casi que no se toca, ¿no? No se puede hablar de un plan B. Yo creo que hay dos cosas. La primera es que hay buenos signos con relación a la unidad y es que ningún factor de la plataforma unitaria, aliado, etcétera, participó ayer en esa firma del acuerdo paralelo al de Barbados con Jorge Rodríguez. Esa muestra de unidad era fundamental. Habían rumores... Que tampoco está la propuesta del PSU. Sí, correcto, en la cual no está. Alguien decía jocosamente en redes, como que, bueno, la del PSU no está porque es la que va al final a ser publicada, pero al final esta unidad de la que te estaba hablando con relación a los factores de la plataforma unitaria termina siendo fundamental, ¿no? Esa toma de decisiones conjunta en la que, bueno, evidentemente vente Venezuela y María Corina Machado tienen la batuta, pero el resto de partidos está en un modo bastante colaborativo hasta los momentos, pues nos habla de una oposición que parece estar alineada en la toma de decisiones. Y eso incluye, creo yo, desde el tema de qué hacer estratégicamente, políticamente, hasta en términos organizacionales, que creo que ha sido el foco y ha sido creo que una buena noticia y algo importante es que tanto María Corina Machado como los partidos políticos opositores están hablando en este momento de organizarse, de formar comanditos, de formar una red de 600.000 testigos que van a estar a lo largo y ancho del país defendiendo los votos y participando en este día de la elección. Eso es un factor fundamental y que nos habla de que, bueno, se están haciendo algunos pasos mientras lo estratégico se discute y se resuelve, vamos con lo organizacional, que eso es inamovible. Eso, yo, a ver, puede que no sea público y espero no ser demasiado ingenuo, pero me cuesta creer que, insisto, aunque no sea público, no haya alternativas, no hay opciones, no se sepa qué hacer llegado ese momento, ojalá que no, de la no participación de María Corina. Sí, 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 lo comentábamos también hace una semana, creo que al final es imposible que nos esté pasando por la mente de María Corina, de su equipo, de sus aliados, ese escenario, y la verdad es que en lo público es una esfera y la privada es otra. Como lo único es insistir en la habilitación. Por supuesto, por supuesto, porque al final la vía pública sigue siendo, digamos, un espacio en el cual, en el momento en el que tú cedes un ápice y dices, bueno, no, sí, vamos a negociar la condición de María Corina Machado, al final terminas matando su candidatura, matando la expectativa de cambio, matando como que todo ese, digamos, ese entusiasmo que se ha venido creando alrededor de ella. Pero, claro, evidentemente en la esfera privada, pues hay un equipo de estrategas, de personas que están alrededor de ella, de los partidos políticos opositores, que deberían, deben y tienen que estar preparando en este momento, pues, las distintas jugadas según cada uno de los escenarios. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.